Goza Jessica Rodríguez Y las chicas poderosas Nueva York Nueva York Una palomita Yo encontré esta basurita Se miraba triste Un poco fermo Un poco herida Le di de comer Y le curé yo sus heridas No me importó nada Yo quería verla bonita Y tu amor es La palomita Pero una mañana Al despertar la palomita Levantó su vuelo Y me dejó una gran herida Solo algunas letras Me dejó en una cartita Espero me perdones Por dejarte esta velita Pero ya Me borre el vino Y me llevó Y voló Y voló Y voló Y voló Y voló, y voló y se fue Y voló, y voló y se fue Se marchó la palomita y me dejó J. Romero, J. Romero, en Brooklyn, Nueva York El famoso chispa, el famoso chispa Y échale, y échale Una palomita yo encontré estaba solita Se miraba triste, un poco enfermo, un poco herida Le di de comer y le curé yo sus heridas No me importó nada, yo quería verla bonita Y voló, y es la palomita Pero una mañana al despertar la palomita Levantó su vuelo y me dejó una gran herida Solo algunas letras me dejó en una cantita Espero me perdones por dejarte esta velita Pero ya, mi gorro vino y me llevó Y voló, y voló y se fue 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 Se marchó la palomita Altyazı M.O.In capacidad Altyazı M.O.In konser 553 M.O.In adequate Ayrı M.O.In vagina Altyazı M.O.In velocidad Cumhuriyet Altyazı M.O.Invida Altyazı M.O.In Altyazı M.O.In